Si vas a participar de la romería de la Virgen del Cisne, Policía Nacional y Gobernación de Loja te recomiendan. Utiliza zapatos cómodos, bloqueador solar, mantente hidratado y no pases más de tres horas sin ingerir algo sólido. En caso de emergencia, comunícate con el 911 y recuerda que en la romería trabajamos por tu seguridad.